Este es la sección Un Ruso en El Salvador. No, 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 yo no soy ruso, soy el borre, pero la gente no me va a reconocer, se lo juro, vamos a jugar, vamos a divertir, ya que todo el mundo anda hablando de Rusia y también vamos a regalarle a la gente en las calles, acá arriba mi gente. ¿Cómo hablan los rusos, men, ey? Y yo, pasa eso. Ok, pero vamos a ver cómo hablan los rusos. ¿Ustedes ya escucharon los rusos alguna vez? Yo nunca, pero vamos a ver qué es lo que pasa y qué nos dice la gente. La mejor respuesta se va en premio. ¿Cómo hablan los rusos? ¿Cómo hablan los rusos? No, se puede hablar otros idiomas, pero los rusos no. No, pero ¿cómo hablan? Más o menos cómo se oye cuando hablan los rusos. ¿Cómo es ese vacil? Es que no le entiendo la lengua que tiene. ¿Pero cómo es más o menos? Más o menos. ¿Qué envidia? ¿Cómo haces para que te salga una barba tan chiva? Ah, mire cómo se está burlando de mí. No, a mí no me sale. Vea, Wilma. Usted se parece bastante a una amiga trans que tenemos en Estados Unidos. La comparación ahorita. Holy moly. Yeah, baby. ¿Y los rusos cómo hablan vos? No, podría decirle porque no entiendo la lengua. ¿Cómo hablan los rusos? ¿Cómo hablan los rusos? Por el premio. Tenemos camisetas originales. Solamente puedo decir, este, vodka. ¿Cómo hablan los rusos? Por premio. Vamos por premio. ¿Cómo hablan los rusos? Vamos por el premio. Vamos por el premio. Ah, ¿y qué más? ¿Un mensaje para todos los rusos que están ahorita viendo ahí la onda del mundial? Yo le voy a decir que a mí me gustan todos los hombres de El Salvador. Ricardo, por una camisa. ¿Cómo hablan los rusos? Chumayo y Yokota. Se la ganó. Se la ganó. ¿Cómo besan los rusos? Se la ganó. ¿Cómo hablan los rusos? ¿Cómo hablan los rusos, loco? Arráncasela, arráncasela, rompela. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Rompela, rompela. Entonces, va. Lo primero, lo primero. Va. Ahora, ahora es, ¿cuántas técnicas podés hacer vos? Va. Así, así. Fácil. Como una diez. Una diez, va. Una diez. Se hace las diez técnicas, pero da diez vueltas y las hace acabar las diez técnicas. Vean a la primera. Todavía está la camiseta original. ¿Probamos? ¿Probamos? Lo bueno. Dos, tres, uno, dos, cuatro, tres, tres, cuatro, 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 diez. La pelota, la pelota, la pelota. La pelota, la pelota. Dale, dale, pasasela. Uno, dos, tres, cuatro. Primero ya vimos que la mayoría de nosotros no sabemos cómo hablan los rusos de las conclusiones que tenemos. Segunda conclusión que tenemos, no podemos ninguna palabra en ruso que no sea vodka, ya me lo dijeron. Y la conclusión y lo que estamos súper seguros es que salvadoreños, hombres y mujeres aman el fútbol, pero lo que más nos gusta son las camisetas gratis. Esto fue Un Ruso en El Salvador, versión especial.